hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata de un pack de 5 autos de la marca hot wheels este pack se llama hot wheels getaways precisamente pack 5 y bueno de hecho esto los compré precisamente este pack lo compré en un supermercado acá en santiago de chile y me costó como 8.990 algo por ahí me costó este set y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi y por fin aquí lo tengo mis manos para poder revisarlo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el hot wheels getaway 5 pack de los autos de banster time a taxi surf great surf and turn y el rd terjet bueno primero que nada bueno esto lo vamos a apartar los vamos a dejar a un lado y vamos a empezar con este con el rd terjet bueno bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este se llama rv terjet precisamente y bueno bueno podemos ver que como pueden ver es un coche clásico es un coche clásico city car en el que como pueden ver tiene tiene incorporado una un remolque un trailer que es precisamente una casa rodante como te pueden apreciar y bueno que normalmente se usan para fines vacacionales para salir de vacaciones o para turismo como todos sabemos y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el autito precisamente de color negro como te pueden apreciar y bueno podemos ver que sus ya sus llantas delanteras son en cromado plateado bueno aquí podemos ver que tiene unas llantas falsas como te pueden apreciar también en color plateado y bueno podemos ver que bueno sus puertas parecen soldadas por si es hilo no tiene puertas como te pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene una línea unas líneas de color amarillo naranja y blanco y en estas últimas se tiene aquí como unas formaciones de montañas por si es hilo y bueno también hay podemos ver que tiene unos 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 pinos unos árboles de pino en color blanco amarillo y naranja y bueno y podemos ver que y podemos ver que dice hot wheels road trip en un escudo en el que también se ven unas además del logo de la marca hot wheels unas montañas como ustedes pueden apreciar y bueno y también podemos ver que el el trailer casa rodante el trailer camper es de color naranja como te pueden apreciar y bueno podemos ver que sus la ruedas son en negro con un con un borde en cromado naranja como te pueden apreciar y bueno también podemos ver que acá está simulada lo que es el estuche para la rueda de repuesto o neumático repuesto llanta de refacción bueno como quieran decirle también tiene simulados sus sus luces posteriores también podemos ver que bueno las ventanas no solamente del trailer no solamente de la casa rodante del camper sino que también la del auto la del auto como la laterales así como también el parabrisas el sunroof del el sunroof del del camper de la casa rodante y también sus ventanas laterales y posteriores son en traslucido azul como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver aquí los mismos rótulos los mismos detalles en este otro lado como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que su parrilla la tiene simulada con sus faros también simulados y podemos ver que bueno también tiene simulado lo que es el espacio para la matrícula y él para golpes o defensa para choque como quieran decirle lo tiene también simulado en cromado plateado muy muy bonito y también podemos ver que bueno también podemos ver que las cuatro ruedas de mí de mi coche cam de mi coche camper de mi coche casa rodante también pueden moverse perfectamente bueno ahora vamos a continuación a continuar con la de vanster bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que está como yo ya le dije esta es una una van una van ficticia como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que su techo es más un sunroof que un techo convencional bueno podemos ver que tiene tiene simulada también lo que es la lo que es el parabrisas y las ventanas laterales bueno hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo bueno podemos ver que tiene un solo asiento el asiento del conductor podemos ver que parece un vehículo británico porque como pueden ver el volante está situado en el costado derecho y bueno y no tiene asientos de acompañante como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver que bueno es más una tienda rodante que una van como ustedes pueden apreciar porque adentro se pueden ver algunos elementos por si es hilo y bueno bueno podemos ver que sus llantas son de color blanco podemos ver el logo de la marca hot wheels aplicado en naranja naranja claro bueno aquí podemos ver que tiene una línea que es de color de color café oscuro celeste y amarillo bueno podemos ver que también tiene detalladas unas palmeras y acompañados con un sol de atardecer y podemos ver que tiene unas olas precisamente y bueno acá en este otro costado también tiene los mismos detalles los mismos rótulos bueno podemos ver que tiene simulado su faro su parrilla como ustedes pueden apreciar y bueno y y bueno y acá atrás no tiene bueno no tiene casi nada acá atrás como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y también podemos ver que las cuatro ruedas tenía de mi auto también pueden deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno este lo vamos a apartar y a continuación vamos a continuar con el surf and turf bueno bueno acá pueden verlo bueno anteriormente ya hemos revisado otros otros dos autos que son de esta de este modelo del surf and turf como como todos sabemos y bueno bueno acá pueden verlos bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi auto también hacen que pueda deslizarse libremente como que pueden apreciar de hecho al igual que los anteriores no lo compré como producto segunda mano con caja incluida lo compré y bueno bueno entre sus detalles bueno podemos ver que tiene el podemos ver que tiene su motor con sobre alimentador expuesto y simulado como verlo aquí en cromado plateado bueno podemos ver que en cromado plateado también tiene su 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 parrilla y su para choques o defensa para golpes como quieran decirle la los faros también los tiene simulados así como también el capó y bueno podemos ver que las llantas son de color negro con bordes en color amarillo también podemos ver el su salida de escape o tu escape escape como quieran decirle simulados en cromado el cromado plateado y bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene el estuche del el estuche de de la rueda refacción o neumático refacción llanta de repuesto 80 tanta de refacción bueno como quieran decirle simulado lo tiene en cromado plateado al igual que su para golpes trasero y bueno también podemos ver que tiene que podemos ver que los cristales tanto de las ventanas laterales así como del parabrisas y del sunroof también están simuladas en en translúcido azul y podemos ver que tiene una tabla de surf también simulada y bueno también podemos ver que tiene que que se pueden ver simulado por ejemplo el volante el tablero los asientos y podemos ver que los asientos delanteros o sea perdone los asientos traseros hay un objeto simulado ahí como ustedes pueden apreciar y bueno y podemos ver estos detalles bueno podemos ver que también tiene simuladas sus puertas podemos ver que tiene podemos ver que tiene los grafitis de una de unas olas acompañado por ejemplo de un pequeño delfine color negro y podemos ver que dice surf adventure en letras blancas y amarillas y el logo de hot wheels aplicado en negro y amarillo como ustedes pueden apreciar muy muy bonito bueno este este lo vamos a hacer a un lado y ahora vamos a continuación a continuar con el surf great bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi automóvil lo mismo también pueden moverse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles que por ejemplo sus llantas son de color gris como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que la parrilla así como también el motor y el tanque de nitro y los tubos de escape son en cromado plateado también y bueno bueno también podemos ver que aquí tiene una una tabla de surf de hecho no es removible como el otro surf great quiero decir no es removible en el otro surf great que yo anteriormente he revisado que era uno rojo con dorado precisamente bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo el volante el tablero así como también los asientos y la palanca de cambios tiene simuladas también las puertas bueno también podemos ver que las puertas dice tal logo de la marca hot wheels aplicado en negro con unas olas con el grafite unas olas en color negro naranja y amarillo y también podemos ver que dice hot wheels surf club precisamente y bueno también podemos ver acá su sobrealimentador aplicado en verde y bueno podemos ver en verde en verde pálido por si decirlo como ver que es el color de la carrocería como usted puede apreciar muy muy bonito y también la parrilla es en cromado plateado y bueno y con el que vamos a terminar va a ser con este con el time a taxi bueno anteriormente ya hemos revisado un time a taxi que era uno rojo que tenía el grafite de un conejo acá en los costados y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que de color amarillo podemos ver que tiene bueno podemos ver que tiene unos unos unas líneas que son de tipo bandera cuadros por si es hilo esas típicas banderas con cuadros blancos y negros que se usan normalmente como que se usan para para cuando termina una una carrera de automovilismo o de motociclismo por si es hilo y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que bueno también podemos ver que la carrocería de color amarillo bueno podemos ver que ahí dice hot wheels beach taxi un logo ficticio como usted puede apreciar en donde se ve el logo de la marca hot wheels aplicado en rojo y negro y la frase beach taxi traducido desde el inglés taxi de playa con letras amarillas y verdes y acompañado también con una palmera y un sol también también podemos ver también podemos ver la sobre una una líneas con decoración de bandera cuadros y bueno también podemos ver que dice bueno también podemos ver ahí un logo que dice campbell precisamente con una con una con una F en el interior de un cuadro negro como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver en este otro lado que dice 24 7 como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son en color cromado rojo bueno podemos ver aquí sus sobre alimentadores su letrero de taxi también acá simulado en el mismo en el mismo color de la color al igual que las al igual que la la ventana como por ejemplo del parabrisas así como las laterales delanteras y la posterior y bueno podemos ver que como todos los time a taxi podemos ver que se le puede abrir la puerta como usted puede apreciar y bueno de hecho la puerta no tiene mucho radio de giro de hecho de hecho no se la voy a abrir más allá de eso porque si no la la voy a romper y bueno y podemos ver que los asientos tanto los los delanteros como los traseros así como el tablero y el volante son de color verde de color verde y bueno podemos ver que también tiene simulada su parte frontal con su faro su parrilla como usted puede apreciar y la y el espacio donde se le coloca la placa matrícula precisamente y bueno también podemos ver que tiene simulado sus retrovisores podemos ver que el retrovisor el retrovisor izquierdo izquierdo está ubicado precisamente encima del guardabarros frontal izquierdo y en la puerta derecha delantera está ubicado precisamente el retrovisor derecho como usted puede apreciar y bueno y acá en este otro costado también tiene los mismos rótulos que antes mencionado muy muy bonito y bueno también podemos ver que también puede rodar perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a continuación a juntarlos todos y bueno y bueno finalmente para recomendar este estos autitos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos los bycats lo mismo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de los vehículos modificados y de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó como 8.990 bueno yo ya le dije que no me acordaba bien cuánto me costaba pero más o menos eso me costó y bueno lo compré en un supermercado de la cadena Jumbo de acá de Santiago de Chile y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi y bueno también ya lo he visto por ejemplo en una tienda París anteriormente y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la alarma y las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao